La reforma policial no es más que el deseo del actual gobierno De darle un giro a la situación de descalabro moral Y a la situación interna que tiene la policía Un organismo del Estado que con los años se ha ido corrompiendo más y más Entonces han sucedido una serie de hechos Que como que decimos han precipitado el interés del gobierno de la reforma policial Eso es un deseo del actual presidente de la república De que la policía no se siga causando a través de prácticas corruptas Y de actitudes autoritarias Que rayan mucho en la violación de los derechos humanos Es una policía heredada de los tiempos de la intervención norteamericana Que ha tenido una conducta represiva siempre con lo que son las libertades públicas Con lo que son los gritos de reivindicaciones de la ciudadanía Entonces siempre la ponen para buscar, para mantener el orden ciudadano De que no se le vaya de la mano Y el gobierno pueda mantener su estabilidad económica y política Entonces una policía que no actúa con inteligencia Que actúa con poca preparación académica Muchos de los componentes que interna la policía nacional Prácticamente han sido escogidos bajo la órbita de las relaciones de amistad De jefe y parte de lo que son coroneles mayores Más por amiguismo que por una convicción ciudadana De que el país se encarrile por un órgano del orden público Que vaya a tono con la modernidad de la sociedad dominicana Entonces el actual presidente, Luis Benader Tiene interés en que la cosa cambie Y esto es normal, y esto es bueno Porque el país no puede seguir estancado En una policía añeja Una policía con método viejo Anti-humanos Represivo, autoritario Y que está anquilosada en práctica desde los años 60 Entonces estamos en una policía más cercana a la población Una policía más profesionalizada Más preparada académicamente Pero hay demasiadas fallas, demasiadas falencias En el desarrollo y modernización de la policía nacional Entonces hubieron unos hechos, como dice la compañera Ani Pueyo Que rebosaron la copa Creándose prácticamente un escándalo Y eso activó el deseo del gobierno En que se acelerara la reforma de la policía Eso estaba prácticamente olvidado Hace 15 días Que la reforma de la policía no se estaba hablando nada Y estaba ocupando la agenda de otros temas Como el feminicidio El abuso de adolescentes La relación de una serie de urbanos Con su música En un mundo cultural un poco negro Donde la composición de muchos urbanos no es limpia No son éticas No tienen un texto poético Ni limpio, ni decente Sino que son música urbana Que invitan mucho a desconsiderar La integridad de la mujer Entonces muchos hechos de carácter político y social Prácticamente habían suplantado el interés del gobierno Por la reforma policial Y de repente el gobierno se vio con este escándalo De tres muertes En las manos En la tutela de la policía En un mes Y acelera lo que es La reforma Que tiene más de un año discutiéndose Entonces Presenta esta situación De que quiere ya la reforma Y como tú dices Ani Pueyo El asunto este de este joven Que lo apresan en Agroamor Y lo llevan al cuartel Y lamentablemente No logra salir con vida Pero de una forma atroz Y de una forma desconsiderada Para un ser humano Definitivamente Da mucha pena Si, naturalmente Violando todo lo que son Los procedimientos Y decencia De lo que es La condición humana Por lo tanto Nos queda un solo tema Para Para comentarlo aquí Ani Antes de la entrevista Con el diputado Tobias Crespo Que es Las juramentaciones Que están llevando a cabo La fuerza del pueblo En toda la circunscripción Como tú sabes La fue La circunscripción número dos Y las demás circunscripciones Están divididas Por segmentos poblacionales Por territorio En este caso Ayer domingo Ayer sábado Se Organizó Una gran actividad En los jardines del norte Correspondiendo Correspondiente A un esquema A una A un plan De trabajo Que tiene la circunscripción Número dos La dirección política Que la encabezan Varios dirigentes Como son Julio Holton Tobias Crespo Andrés Martínez San Ensegura Mary Valerio Y que la dirige Nelson Gómez Como presidente De la circunscripción Entonces Ayer en los jardines Se hizo un acto maravilloso Muy lindo Con una gran presencia De personas De toda la comunidad De los jardines Los próceres Santa Teresa Claret Para apoyar Esa actividad Y se juramentaron Once Dirección media Once dirección media Que cada dirección media Tiene Entre quince Y veinte Dirección de base Cada dirección de base Tiene entre quince Y veinte personas Entonces Entonces ayer Se juramentaron Los presidentes De la dirección media Que viene siendo Lo que era Ante un intermedio En el partido De la liberación Dominicana Y resulta Y viene a ver Y viene a ser Que la fuerza Del pueblo Parece que tiene Un crecimiento Inusitado Y mucha gente Se ha emocionado Y se ha Inclinado A organizarse En este partido Y antes Eran cinco intermedios Que abarcaba Del partido De la liberación Dominicana En todas estas zonas De los jardines Y ahora hay once O sea que hay El doble más uno Y posiblemente En los próximos días Se Complete la nómina De dos Y tres direcciones Media más Con lo que llegaría A alrededor de Catorce Dirección media Correspondiente A la fuerza del pueblo Y ese dato Fue maravilloso Muy lindo Ahí hablaron En los dirigentes Principales Como fueron El discurso De Julio Horton Y Tobias Crespo El diputado actual Nosotros Terminamos este punto Y esta parte Del programa De resumen semanal De Neutral FM Y vamos a una breve pausa Pero manténganse ahí Querido público Querido oyente De la secundación Número dos El Distrito Nacional Y gente de fuera del país Que también escuchan Este programa Que viene a la entrevista Con el diputado Tobias Crespo Venimos En apenas Dos minutos Música Música ¡Suscríbete!